3, 2, 1, it's the one A despedirse de los pequeños y sin masa Y los amigos de la patria final ¡Vamos, volá! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, volá! 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 y no y no no y 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 ¡Suscríbete! 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 Ahora sí que sí que tenemos caña más que tenemos caña. ¡Suave, suave, suave. ¡Arriba! ¡Adelante! ¡Venga! 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 ¡Malos arriba! ¡Venga! Descubrirme Desebre! No! No! Niña!